El primer gol en Primera División El primer gol en Primera División Dennis, ¿qué tal? Buen día. Bueno, antes que nada quiero preguntarte por el gol tu primer gol en Primera División vas a poder decirle a tus hijos a tus nietos el día de mañana que el pase gol te lo dio tu primo Sí, creo que fue algo no sé si soñado pero no me lo esperaba, ¿eh? fue algo muy lindo que se dio en este partido creo que el día de mañana les voy a poder decir a mis hijos que compartí, que jugué y que me dio el pase gol, ¿no? ¿Cómo analizás el presente del Joules, del Clásico en esta parte, han levantado, han recuperado no sé si es el nivel futbolístico porque es algo que por ahí es charlado, ¿no? Pero digo por lo menos no sé, están dando y vos en lo personal agarraste la oportunidad que ya el partido gracias a esta parte no tenías Sí, creo que el Clásico va a poner un quiebre, ¿no? De ese partido hasta ahora creo que no sé si se viene jugando de la mejor manera o como nosotros queremos pero creo que los resultados llevaron a que que tenemos en la semana con más tranquilidad con buen humor con buena onda y creo que esto va llevando a que hayamos confianza y que se den más resultados, ¿no? Volviendo un poco a lo que te preguntaba recién Franco, te quería preguntar cómo lo está viviendo la familia más allá que decís que para adelante tus hijos y demás van a vivir ese momento digo, ¿cómo lo está viviendo ahora la familia? porque debe ser una situación especial, ¿no? Sí, creo que especial y inesperada no sé si a esta altura nos íbamos a encontrar los dos jugando y con esta felicidad, ¿no? que se dio el otro día en el gol pero sí, la familia está muy orgullosa hoy aparte que gol digo, ¿cómo estás disfrutando este momento? lo marcabas recién después de semanas del comienzo de este semestre complicada donde no llegamos a resultados donde las cosas no salían y ahora que parece que el barco se está equilibrando Sí, creo que con más tranquilidad llevo los partidos con más sueltos creo que a medida que pasan los partidos tengo más confianza y eso me va ayudando a mí y al grupo Dennis, hubo algún momento donde por ahí los jugadores no aparecían en primera en donde muchos, sin saber, quizás desde la ignorancia dudaban de la capacidad de ustedes de poder estar a la altura de las circunstancias ¿sentís que ustedes estaban esperando este momento para demostrarles a todos ellos que sí, que están capacitados que pueden estar en la primera de Newgels? Sí, nosotros siempre trabajamos bueno, yo hablo en mi casa, ¿no? siempre estuve trabajando en donde trabajaba en cuarta, en reserva siempre estuve trabajando dándole lo mejor para que el día de mañana hoy cuando nos haya una posibilidad nos aprovechara y entregar el máximo En lo posicional cuando te toca poder jugar sobre la banda ¿te cuesta un poco más? ¿o fue una cuestión circunstancial en alguno de estos partidos? No, no, no me molesta no es donde donde puedo mejor dar mi posición futbolística pero no me molesta yo en mi inferior jugué mucho de carrilero así que no es una posición que me incomoda Teni, hablando un poco de fútbol está la sensación que a Newgels a pesar de que se le dan los resultados están llegando bastante y que si no fuera por ahí por la gran aparición de ese quien un sign quizás se hubieran dado otro tipo de resultados ¿se charla entre el plantel y el cuerpo técnico esta cuestión de tratar de bajar un poco el margen de error de quitar la cancha hacia atrás para que no se le genere tanto a Newgels? Si, yo creo que en todas las líneas en todos los partidos hay errores y hay que ir semana a semana tratar de corregir y tener menos margen de error ¿no? El clásico evidentemente ha marcado un quiebe en lo anímico preguntarte ¿cómo ha repercutido sobre todo en los jugadores hinchas? porque también hay otros jugadores que viven de otros lados pero puntualmente en los hinchas en Newgels ¿cómo ha repercutido esto de poder cortar esas seguidillas de las rodas? y bueno, evidentemente se ha traducido en resultados positivos Si, el clásico el clásico fue muy duro creo que era un rival que venía ahí venía ganando y nosotros metimos más sacrificios creo que corrimos más metimos más y de ahí fue fue un quiebe que seguimos estos partidos que venimos ganando ¿no? El otro día a Maxi después del partido le preguntábamos si se termina el torneo de la mejor manera y él decía que no porque el objetivo principal era pelear el torneo en la final y no se dio entrar al Libertadores y no se dio por ganar la central y no se pudo dar tampoco estamos cerca de jugar la lidilla preso americana ¿es el objetivo lo que nos motiva de aquí al final a seguir tratando de sumar mayor cantidad de puntos? si creo que es eso es tratar de sumar la mayor cantidad de puntos y este partido ahora con Chicago y los otros que quedan sumar la la mayor cantidad de puntos y apuntar a la lidilla de la sudamericana decías recién lo de nuevo Chicago es un partido especial ¿no? teniendo en cuenta que el rival está peleando el descenso está muy complicado puede haber novedades puede irse al descenso justamente el fin de semana ya que juegue por Newbens digo ¿se trabaja de otra manera sabiendo que el rival está necesitado del triunfo? no, no creo que nosotros tenemos que mirar lo que pasa en nosotros y tratar de hacer lo mejor en ese partido para seguir sumando un toque gracias